¡Minecraft! ¡Bienvenidos a Gone in Life! Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos de nuevo en Minecraft Y como hacemos siempre Vamos a pasar un buen rato en el día de hoy ¡Vamos a jugar al Marvel! Yo pensé que estábamos en Overwatch Sí, pues estás liado tío, revísatelo Oh vaya, soy inocente Qué extraño, ¿verdad? Claro que sí, estoy extrañando ¿Quién es el rojo? Yo Que te lo engancho Ya sabes lo que tienes que hacer Le voy a hacer caso a Sara, eh Ahora te pregunto, ¿cómo no lo sabes? ¿He acertado? ¿Has acertado? ¿Por qué no lo sabes? Es que eso no es para... Por tu voz Por tu voz, tío Sara tiene poderes, ¿vale? Portugal No vaciléis a Sara ni la cabréis Porque tiene poderes, ¿de acuerdo? Lo juro, tío, es que... O sea, o sea, explícamelo Es por su mirada, tío Antes de que me digas es que te explicas Explícamelo Tiene mirada 3D Y te ha visto el cuchillo Matemáticas Matemáticas Venga, vale, muy bien Matemáticas Puedo tocar el botón Para seguir as inocente Y hablaré como... Matemáticas Vale No, no, porque... Pero no, usa tus poderes Es que es divertido No, 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 no No, no, no A ver, no, no, no Sara, ¿soy traidor? No los voy a usar, tío Sara, ¿soy traidor? ¿Soy traidor o soy inocente, Sara? No voy a decir nada en toda la partida, tío Sara, ¿qué soy? ¿Qué color soy, Sara? Eres tonto, pero no voy a decir nada Eres tonto Eres tonto ¿Qué color soy? Eres tonto ¿Soy traidor o soy inocente, Sara? ¿Quién es quién? No voy a decir nada en toda la partida Sobre quién es quién Matadme, venga Si lo estás deseando ¿Pero por qué? ¿Ves? ¡Hostia! ¡Me como el tiro! ¿Lo sabías, Sara, o no? Hombre, no te he dicho matadme Que lo estoy deseando Y estaba hasta mi lado Hostia, pero es imposible, tío Es científica, tío Usa las matemáticas Para saberlo Es una samurai del Marder Nos lleva años de ventaja Hola ¿Soy inocente? ¿Soy inocente o no? Que me dejes Pero podéis hablar de otras cosas No, es que quiero que lo sepas Es que los poderes, Sara Tienes que compartir tu poder No tengo pistola Cuando tenga pistola, apañaremos Apañaremos Pues igual tengo yo pistola también ¡Oh! ¿Y qué pistola? El Luz aparte Algo no le gusta mi pistola Sí, me encanta ¿Qué te pasa, Luz? ¿Yo qué? Es que estoy flipando, tío Es que no es normal Es que no es normal No es normal No es normal No es normal Es que lo he puesto delante y le dije Me dice hazlo O sea, eso lo da por... Es que da por culo ¡Oh! Estoy empezando... Vico es puto amo Estoy empezando a tener un poco de miedo con Sara Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Tengo miedo Yo no... No es malo, tío No es normal, tío Al menos sé que cuando sea inocente voy a estar seguro, ¿sabes? No, no es normal Bueno, no, discrepo Poderes telepáticos No, tampoco es que te haga la loca porque entonces... Pero me flipo, tío Te aburre Porque es muy superior a ti, ¿sabes? Estoy inocente Sara Ahora voy a ir mirando pa'l techo ¿Qué pasa lo que tengo que pasar? Y Luz se va de la partida ya Es que Luz se va de la partida No, es que... Como Sara tiene los poderes Cuando le toque a ella asesina ¿Qué vamos a hacer? No, no lo sabréis nunca, tío Es el amarillo O sea, voy como un pollo sin cabeza Pégale un tiro Pégale un buen tiro ¿Y por qué soy yo? Vamos a ver Porque yo sé que tú estás imitando... Porque sí Sara... Sara me lo confirmó Vale, o sea... Yo no he dicho nada Ya estamos No, pero se sabe Se sabe Hombre, déjame sentirme como... Como Sara Era eso, tío Estamos teniendo poderes todos hoy Eh, qué bien, tío Poderes mis huevos Que yo no hice nada No, pero... O sea, dicen... No, es que estás imitando a la gona Pero te... No, es que te di la esquina de la puerta Sí, o sea... Se ha visto, tío Y hemos dicho que era Sara Y has echado cosas Vamos a ver O sea... Sara se fue a una habitación Me voy a juntar para que se me pegue el poder, ¿vale? No, 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 no Sara estaba corriendo por todo el mapa, ¿eh? Una mierda Te fuiste por una habitación Que no, que no, que no, que no Sara, pégame el poder Te juro que me la llevo, Morsa Ser de Power Comparte el poder Nosotros Diría que no, Morsa Ah, ah, ah No se sabe, no se sabe Es Lu, es Lu Eh, no Ha fallado Igual es Lu Que no se ha muerto, que no se ha muerto ¿Qué ha pasado? Que te he dado cinco rajadas de boca Y no te has muerto Ah, eh, es Sara Es Sara Claro O sea, le voy a tener escuchados a la gona Y no muere Mmm... Lo siento Es que me ha rimado a ti Y he pillado un poder Porque yo solo puedo adivinar Pero es que tú eres inmune He pillado un poder, lo siento Entiéndelo Es imposible nuestro poder Es noviembre Es noviembre Joder macho tío ¿Qué pasa? Compañeros Yo no se Pues no se Con las horas de aquí Compañero Compañeros Uy, y ese chillido ha sido como en plan de me muero Los muertes no hablan Jajaja Vale, perdón Los muertes comen pipas Pipas, 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 pipas Mmm... Ay, ay, ay Azul, tienes pistola Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me falta una lupa Déjame error Yo... Y... Yo tengo la vida Dime, dime No me fijo a ti ni un pedo Es el amarillo El amarillo Es el amarillo ¿Verdad que sí? Tú, tú, yo te digo, fíjate del look Tú fíjate del look ¿Claro? No me sale el pistolo De canteo, es el amarillo Amarillo Te hemos guiado con el radar de asesinos Es que pensé que había matado al look Y se había cambiado del mismo color Te lo juro y maté al look pensando eso Pero tío, que me pides container Pero que ya sabemos que eres tú, Exo, no disimul Que no soy yo Claro, es Papá Noel No te preocupes, no te preocupes Es que os fuiste los dos juntos Y dijiste, lo maté Elú murió porque, mira Por la magia Por engañar Con el grito, un grito maldito ¡Aaah! ¡Me he puesto nervioso! Dios, Dios, Dios Me ha recordado una peli de gallos eso Habéis saltado Habéis saltado en el mismo momento ¡Aaah, chuve yo! es que en el brazo no mata la vida es así es dura y la vida también también es dura la vida porque te transportas yo no me he deportado ellos a pero chavales que vais conmigo con el asesino pero le tenía tiro ya gracias amigos os quiero queréis stop hola hola mierda mierda te juro que la habia matado era una vacuna la del tetas no hombre tetas si joder no quiero vacunar de eso de que vas compañero porque eres asesino lo que dices y le pillan y si no demuestra lo de champiñones si no demuestra lo que no eres asesino empieza empiezas 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 a demostrar no hay lupa ya no si no fuera 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 venga lu venga aquí anda venga gona tienes tu ven y te damos lupa no 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 darme una darme una tirada una aquí morao una aquí abajo morado morado apunta mejor yo solo adivino lo de apuntar que lo haga otro lo de apuntar esta sobrevalorado venga venga a matarme mira voy a duplicar balas con mi poder ostia mira mira el que viene aaaay venga venga matame he pillado dos no yo paso yo paso yo paso paso de la vida venga Sara no se involucra no quiere utilizar su poder que yo no soy mira voy a mirar para la pared mira venga matame matame voy a mirar para la pared no mas os la regalo venga que me maten vale has fallao tenias que intentarlo привет he fallao el poder o te has echo la loca mmmmm madre mía jingson la confusión a ver quiero que confieses se confundio si por una vez ha confundido no 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 mira por la pared metio un tiro no se a quien era Alu alu jajajajaja ah perdona tío que raro un expected verdad nadie se esperaba el tiro Alu ve a esta esquina por mi parte no No, yo sé que una cosa Como juguemos alguna vez a Marder en la vida real Yo te descalifico Si tiene una flecha al suelo ¿Te imaginas? ¿Qué? ¿Qué dice de la flecha? Si iba a tirar una flecha a mí misma Pero no me ha dado tiempo Para matarte a ti misma, pero bueno Digamos que puede haber sido alguien Con rencores ¿Alguien con rencor? ¡Oh! ¡El Luz! No soy yo, eh Cuidado, eh, cuidado No, no, no es el Luz Ah, no, no es el Luz Que soy yo, que soy yo, que soy yo Te lo estoy diciendo Que tengo rencores Y la vida es difícil, ya sabes ¿Tienes rencores? Usa chili Yo en lo más íntimo para los rencores Uso chili No, no, para los rencores Para los rencores, uso chili Por favor, dos lupas, tío Y no tengo más One more place Shit Venga, venga, una, my friend Estoy, estoy Está por ahí, loser Te va a reventar ¿Ves? El lo más íntimo, Lu Gracias El lo más íntimo, quiero Mira, te voy a hacer la trampa Aunque es demasiado obvia, ¿no? Eh, eh, ¿quién me está golpeando, hijos de? En el pie En el maldito pie No, 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 no El Luz me ha golpeado cinco o seis veces Muy bien, Luz No, muy bien No era mi intención, te lo juro No era mi intención, dice Y no me ha golpeado una vez No, no, me ha golpeado cuatro hasta que No, no, vale, no, no Está bien Y cómo no, chicos Esperamos que hayáis pasado un increíble rato Con estas nuevas partiditas de Mordor Y si es así Ya sabéis que es el momento de dejar amor en este vídeo Reventar el botón de like Y cómo no Suscribiros a nuestros canales ¿Cómo, cómo no? Porque está de moda Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mí es lo mejor No te arrepentirás, este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 No te arrepentirás, este es tu canal